Razones para usar tazas de acero inoxidable. En primer lugar, no necesitan ser reemplazados. Segundo, son muy fáciles de limpiar. Son muy duraderos y no dejan ara. Hazos tan fáciles como calabazas, madera o vidrio. Así que si no quieres lidiar con el mantenimiento de la calabaza, esto te ayudará mucho.